así continúa guato con la escultura del viejito hoy domingo 25 de febrero 2003 estamos desde la esquina de los diablos de siloé este estilo de visita en el pecho continuamos con los diablos de siloé y la escultura del viejito matraca kevin y guato trabajando fuertemente en esta escultura del viejito de los diablos de siloé hoy es domingo 25 de febrero de 2003 estamos con la escultura del viejito que es de la comparsa de los diablos así se trabajan las esculturas de los diablos de siloé, cali, colombia, sudamérica, hoy 25 de febrero de 2003 la temperatura de 28 grados centígrados a esta hora del día continuamos en las esculturas de los diablos de siloé con el viejito brujón así se va haciendo la última figura que es el viejito brujón de los diablos de siloé ok, quítenle ese cartón y ese palo para que le penetre el agua con los diablos de siloé eso, ese nomás ese hoy es lunes 27 de febrero de 2003 estamos con los diablos de siloé cartón no, está muy muy que tienen que irse lo quitando suavemente es por el alambre que está agarrado ahí eso, porque hay que echarle agua esta escultura del viejito brujón eso, ahorita sí echarle agua ese ya lo puedes dejar ahí bueno, ya lunes 27 de febrero de 2003 estamos con la escultura del diablos de siloé recorriendo a siloé recorriendo a siloé en cuay de doña rubifán y valencia se sigue con la escultura del viejito recorriendo a siloé en cuay con los cholados de siloé recorriendo a siloé en cuay de doña rubifán y valencia con el escultor guato el escultor de siloé que sigue le hace el guante de una vez un saludo para anny andreas allá en alemania aquí continúa guato dándole a la escultura del viejito de los diablos de siloé hoy domingo 25 de febrero de 2013 duro con la escultura una temperatura de 28 grados centígrados la escultura del viejito de los diablos de siloé continuamos con la escultura de los diablos de siloé guato kevin y matraca trabajándole duro a esta escultura hoy 25 de febrero de 2023 con una temperatura de 28 grados centígrados y él ahí le va acomodando acomodándole las manos esto es lo que será la escultura del viejito de la comparsa de los diablos de siloé guato ese es el brazo esta es la escultura de los diablos de siloé con guato el escultor popular de siloé recuerden que todas estas cosas se hacen de manera gratuita aquí no se cobra porque la memoria de siloé no está en venta tampoco los escultores populares cobran continuamos con guato el escultor popular con un monumento a el viejito canzón continuamos con la hecha del monumento del viejito calzón viejito grullón hoy ya es lunes 27 de febrero de 2023 así va la obra de esta otra figura de los diablos de siloé seguimos con la figura de los diablos de siloé hoy lunes 27 de febrero de 2023 así se completa lo que es la comparsa de los diablos de siloé con el viejito gruñón en este momento aquí en siloé con la temperatura de 29 grados centígrados va a subir más 31 grados fuerte calor y hay que echarle agua adiós a